Y el laboral, el juicio laboral era extenso, pero con la abreviación de los procesos laborales, por la ley 18.572, ahora son más sumarios. Si bien, si se cumplen todas las etapas, pues ya va a demorar un año, es mucho más sumario que antes, que demoraba dos, tres, hasta cuatro, cinco años en el juicio laboral. ¿Su defendida, cómo está? ¿Estaba con ella en tu tiempo? No, últimamente no he estado, pero ella la tenía claro, el verdadero partido se va a jugar en los tribunales laborales, que bueno, que ahí trataremos de juntar la prueba necesaria, a los efectos de poder probar que lo que dice ella fue cierto. ¿Y ante el Ministerio de Trabajo? Quedó abierta la vía judicial, hubieron propuestas económicas por parte del heraldo, y bueno, que no desestimó la trabajadora, por lo cual quedó abierta la vía judicial para iniciar el juicio laboral. ¿Leyó la carta de él? No, no la leí, no la leí. ¿Le llevó algún comentario? Sí, leí algún comentario, bueno, que simplemente yo no voy a entrar en discusión sobre ese tema, de la opinión de él, bueno, él se da cargo de lo que dice, ¿no? Pero lo que quiero aclarar más que nada, que la vía penal y la vía laboral en este caso son totalmente independientes, y que un acoso laboral, un juicio por acoso laboral, corresponde a la justicia laboral dilucidarla, y no a la justicia penal. Simplemente eso.